¿Qué es el consenso nacional? No hay posibilidad de solucionar los problemas del fondo. Obviamente desde la asamblea, de aquí a que lo logremos, que puede ser este año, les lo digo, con mucha propiedad, lo estamos analizando y estudiando con los abogados, existen los mecanismos constitucionales, este mismo año si hacemos lo que nos toca hacer, podemos tener los dos gobiernos. Ahora, de aquí a ya obviamente vamos a tener un camino que avanzar, de trabajo, de soluciones, y al menos aliviar la crisis. La solución al problema de fondo solamente se puede lograr cambiando el gobierno, pero eso no quiere decir que de aquí a ya vamos a trabajar en temas para al menos aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo, parar la corragia de la corrupción, y al menos avanzar en la construcción de las soluciones que nos permitan, una vez con un nuevo gobierno, solucionar de la forma de la crece. Pero sin perder de vista lo que hemos dicho.